¿Qué tal? Soy la compositora mexicana Leticia Armijo, musicóloga, gestora cultural y feminista. En esta ocasión quiero presentarte este estreno mundial de mi obra, escrita especialmente para el destacadísimo clarinetista, el doctor Alejandro Moreno. Es una obra dedicada a la apacible serenidad del mar de La Habana. Se llama En el mar de La Habana. Cuando yo estudié composición estaba prohibido componer en la tonalidad porque había que utilizar los lenguajes contemporáneos que venían de Occidente traídos por las vanguardias internacionales de los años 60 del siglo pasado. Aún así, a pesar de que los maestros me ponían bajas calificaciones por mi lenguaje, por evocar emociones humanas, que la música también lo hace, fui realmente estigmatizada. Sin embargo, mis obras son muy, muy queridas. Y en esta ocasión les presento esta obra para que ustedes disfruten de algo que estaba prohibido, el arte de la melodía y de los ritmos reconocibles. Desde mi punto de vista, es una obra muy bella. Espero la disfrutes. Gracias. 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 Gracias.